Declaración de los agradecidos, señores asalariados y sus dueños, nosotros, el movimiento deportivo cubano como parte del pueblo agradecido por la revolución iniciada por nuestro manvice, dignificada por nuestro eterno comandante y jefe Fidel, Raúl, el victorioso ejército rebelde y como continuidad dirigida por nuestro electo presidente Miguel Díaz Canet, hacemos patente nuestro compromiso de defenderla al precio que sea necesario. Los trabajadores del movimiento deportivo cubano nos reunimos más comprometidos que nunca con la patria y repudiamos los hechos terroristas y acciones del mal llamado movimiento de San Isidro al servicio del imperio y los traidores que lo acompañan y apoyan. Aquí es un momento de desafíos al que les tenemos que dar respuesta con mucha inteligencia, respuesta con mucha prismesa de principios, con la capacidad del diálogo y la fuerza esencialmente revolucionaria de todo un pueblo. A nadie le permitiremos que por sentado de nigre y venda todo lo que hemos logrado, Cuba les abre las puertas al diálogo respetuoso, pero de seguro, nunca, bajo ningún concepto, permitiremos nosotros, el movimiento deportivo revolucionario, los agradecidos con la revolución, que las botas extranjeras vengan de donde vengan, pretendan despojarnos de la gloria conquistada. No permitiremos ni daremos oportunidad un tantico así a los que quieran desarrollar acciones contra revolucionarias. A eso es la calle, lo multiplicaremos por cero, le daremos un remate sólido como Mireia, lo lanzaremos lejos como Maracanidad y le daremos un sólido desolocados como Stevenson. Patria o muerte, vencederemos. Abajo el bloqueo de la Sida, abajo. Abajo la ingeniería imperialista en nuestro país, abajo. Viva la revolución cubana, viva. Viva Fidel, Raúl y Azcález, viva. Somos Cuba, somos unidad. Viva. Gracias.